Introducción. Cuando planifico estos podcasts para hablar sobre un texto en cuestión, suelo tener muchos problemas, pues aún no tengo claro sobre qué debería tratar. Definitivamente no busco hacer un mero resumen, sino algo de análisis, pero tampoco busco hacer una revisión estricta de los argumentos, evaluando cada premisa y cada conclusión. Es por esto que resumir lo que hago me es complicado, pero a pesar de que no comprenda de todo el contenido que intento hacer, sí tengo muy clara la intención de mi acción al grabar esto, a saber, compartir reflexiones y animarles a la lectura. Menciono esto en parte por el texto que trataré hoy, Comprensión y Política, un ensayo publicado en 1953 por una autora que requiere de poca introducción, pues debido a los temas que trata y su originalidad, hacen de ella uno de los personajes de la filosofía más importantes del siglo XX. En este ensayo, Hannah Arendt nos habla sobre la estructura de la comprensión, sobre sus nexos con la política y sobre cómo toda acción implica una predisposición a una comprensión por medio de la imaginación. Pero antes de tratar con detalle sus ideas, es necesario ceñirse a una premisa, un diagnóstico de la sociedad contemporánea. Una lucha con problemas de comprensión. Según ella, estamos frente a fenómenos políticos que se escapan de la comprensión bajo las categorías tradicionales del entendimiento. Se refiere principalmente a los totalitarismos, que distinguió de otros sistemas políticos en su trabajo intelectual previo, especialmente en los orígenes del totalitarismo. Pero no trataré aquí esta diferencia, tanto porque creo que es un asunto tangencial al tema del ensayo, como también porque soy demasiado ignorante en aquella materia. De todas formas, la idea se entiende. Existe un fenómeno político novedoso, con más diferencias que similitudes respecto a la tradición literaria. Actualizando el argumento, bien podríamos considerar a las sociedades modernas hiperconectadas. La masificación del internet ha significado una total revolución no solo comunicativa, sino económica, cultural, social y política. Por ejemplo, las redes sociales configuran las relaciones humanas hacia una forma unidireccional. El éxito social podemos medirlo en seguidores, suscriptores y similares que, en definitiva, nos hacen sentir como si fuéramos celebridades. Entonces las relaciones sociales se transforman. Los políticos hacen challenge de moda para sus fans, pues su carrera está más relacionada con ser populares hacia la mayoría que tener ideas novedosas para mejorar el mundo. Es un tema que aún no termino de comprender, pues siendo un escenario tan nuevo, se muestra cada vez más impredecible abrir una ventana de oportunidades para una política pública. Pero en verdad, lo que acabo de decir no es un ejemplo tan bueno, porque el caso del totalitarismo no solo era novedoso, sino que también se estaba luchando contra este sistema. Para Arendt, no comprender un fenómeno político es especialmente un problema para quienes le combaten. No porque su comprensión ayude a combatirle mejor, sino porque provee un sentido a la lucha que hacen. Volviendo a su ejemplo, para combatir el totalitarismo se requiere comprender por qué este sistema es indeseable. Obviamente esto es una premisa sesgada, lo que para algunos era el indeseable estalinismo, para otros era un camino necesario hacia una utopía marxista. Sin embargo, que una afirmación sea sesgada no implica que no sea necesaria. Es evidente que solo se podrá luchar concienzudamente contra algo una vez se comprenda que aquello es indeseable. Se trata entonces de una comprensión orientada, o quizás derivada, de la acción. Estructura comprensiva. Hasta ahora hemos visto la necesidad política de comprender aquello contra lo que se reacciona. Pero en un mundo donde las categorías previas ya no nos pueden ayudar, ¿cómo lograr comprender? La autora nos brinda una estructura sobre este proceso. Primero, una comprensión inicial, que es como una intuición, principios pre-filosóficos sobre los que es posible articular el conocimiento. En términos metafísicos podrían ser los principios primitivos, y en términos políticos podría ser la visión de amigo o enemigo. Pero luego, es preciso obtener un conocimiento del mundo para dotar de contenido nuestras intuiciones. Es importante considerar que este conocimiento se ajustará a la forma de nuestra comprensión inicial, pues si en un comienzo tengo una intuición de que X es malo, luego me preguntaré ¿por qué X es malo? ¿qué tan malo es? ¿qué evidencia hay de que X sea malo? Esto en todo caso tiene más relación con una decisión existencial que con la búsqueda de un conocimiento universal. En tercer lugar, este conocimiento permite obtener una comprensión final, que ya posee conocimiento del mundo y por ello se vuelve verdadera, aunque quizás una palabra más precisa sea razonable. Yo no estoy muy de acuerdo con el esquema anterior, pues impide ver una evolución de la comprensión de un fenómeno en varios pasos, a la vez que sugiere la posibilidad de una comprensión final, después de la cual toda insistencia en el tema es ociosa. Propongo más bien un esquema circular, donde toda etapa de comprensión previa pueda refinarse con más conocimiento, ya empírico, ya discursivo. Pero a pesar de este detalle, hay elementos muy importantes con los que sí estoy de acuerdo y que resultan vitales para la política. Es que comprender un fenómeno implica posicionarse en algún punto como observador y verse influido por el contexto. Es un esquema que promete más honestidad que universal y en última instancia a todo dependerá de la comprensión inicial, nuestras intuiciones. Pero de esto último es de lo que se ocupa el sentido común, la vida colectiva y, claro está, la política en su aspecto más esencial. Modernidad y estupidez Precisamente, según considera Arendt, los totalitarismos funcionan con un discurso que elimina el sentido común en reemplazo de la mera lógica tautológica. Son una posibilidad actual debido a que se asientan en sociedades con cuyas tradiciones ya no son estables. Todo esto ya lo previó Montesquieu, quien veía una gradual pérdida de la búsqueda de sentido y de la necesidad de comprender en la sociedad moderna. Hannah Arendt no es muy optimista al respecto y escribe pasajes como En esta situación, la estupidez en el sentido kantiano se ha transformado en la enfermedad de todos y por lo tanto ya no puede ser considerada sin remedio. La estupidez se hizo tan común como lo era antes el sentido común. Y esto no significa que sea una forma de la sociedad de masas y que la gente inteligente esté exenta de ella. La única diferencia es que la estupidez se mantiene afortunadamente muda en los que no son intelectuales y se hace insoportablemente ofensiva en la gente inteligente. Incluso podría decirse que cuanto más inteligente es un miembro de la inteligencia, más irritante es la estupidez que comparte con todos. Como se puede apreciar, afirma que nuestra sociedad toda es más estúpida en cuanto no posee sentido común. Hacia una comprensión de la política. Visto esto, que la pérdida de sentido le acompaña una creciente estupidez de la que padecemos, y concediéndole el punto por morde al argumento, ¿cómo comprender los fenómenos políticos? La respuesta está ya implícita en la estructura que hemos dibujado antes. Resulta que para Hannah Arendt, una de las características principales de nuestra condición humana es el indeterminismo, simbolizado con el nacimiento. Cada momento de agencia humana es uno nuevo, y como tal nos dice, aún si hemos perdido las varas para medir y las reglas para subsumir lo particular, un ser cuya esencia es comenzar puede tener en sí suficiente origen como para comprender sin el conjunto de reglas tradicionales de la moralidad. Nosotros, que somos un eterno comienzo, nuestras acciones pueden crear nuevos mundos políticos en la medida en que se relacionan con las otras personas. De este modo, la comprensión es el reverso de la acción. Es la forma en la que los agentes pueden aceptar lo irrevocable y reconciliarse con lo inevitable. Recapitulando hasta acá, ocurre que podemos comprender solamente cuando incursionamos en actos políticos, relacionándonos con el mundo y construyendo una realidad intersubjetiva. Esto cambia totalmente el esquema del filósofo sentado en una casa de invierno al lado de la chimenea, hacia alguien cuya principal característica es la vida junto al resto. Ser comprensivos implica reconciliarse con el mundo, ya que en su participación con éste se relaciona con otras personas, y en esta situación se pueden apreciar las posiciones irreconciliables, que aparecen inevitablemente al no contar con un sistema absolutista de pensamiento. En consecuencia, contaremos con un mundo donde no todos deberían pensar igual, y sin embargo, se hace más soportable la convivencia con el resto. Finalmente, nos dice la filósofa, se requiere imaginación para comprender, pues es la imaginación la que nos distancia de aquello que tenemos muy próximo, y nos acerca a aquello que tenemos muy lejano, al punto ideal para la comprensión. Nuevamente, la imaginación tiene algo de ficción, no es universalmente válida, pero como nos dice, es la única brújula que tenemos. Reflexión final Creo que podemos hallar en estas ideas mucho del existencialismo, pero quitando los tecnicismos innecesarios, aparece una pregunta central. ¿Quién soy? Nuestra identidad, sea estable o fluida, se ubica en un contexto, y frente a los diversos conflictos que ocurren a nuestro alrededor, requerimos tomar postura. Incluso, mantenerse al margen de una disputa es una elección mediante la cual se forja una identidad, y, entonces, cae sobre nuestro peso una profunda responsabilidad. Sartre decía que el peso de la responsabilidad de nuestras elecciones genera la angustia existencial. La comprensión es un círculo vicioso que reafirma una comprensión inicial, de modo que se requiere tomar decisiones existenciales para comprender y ser agentes políticos. Anteriormente, he sugerido que una elección existencial, o un presupuesto político si se quiere, es la elección entre amigo o enemigo. Con esto estuve valiéndome de una idea de Schmitt, que resultaba útil pues tiene la conveniencia de ver la política como un escenario existencial. A simple vista, puede parecernos rara la similitud en la filosofía de Arendt y un nazi. Aún así, yo no creo que se parezcan tanto. Es que, bajo un esquema existencial, subsumir la política en términos de amigos y enemigos es una posibilidad, pero no la única. No veo por qué no podría elegirse una base política como sociedades de cooperación entre individuos al estilo liberal, o bien como la narrativa de un pueblo común al estilo comunitarista. Así, las implicaciones políticas del trabajo de Arendt podrían tildarse de existencialistas y, sin embargo, son más amplias que la base ontológica política de Schmitt. Pero en cualquier caso, asumir estas ideas implica asumir el carácter espontáneo de la acción humana, por lo cual existe necesariamente el pluralismo y queda por estudiar cómo articular una sociedad donde coexistan personas con bases políticas diversas sin la aplicación de dominación de unos sobre otros. ¿Es posible? ¿Es deseable? Espero que les haya parecido interesante y les animo a leer el ensayo. Dejo en la descripción de este video el dato bibliográfico y otra información relacionada. Nos vemos en otra ocasión. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.